Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos a 29 de febrero, es decir, que mañana estamos a 1 de marzo. ¿Y saben lo que significa eso? Que van a faltar 14 días para las elecciones nuevamente, para las elecciones municipales. Por lo que yo les voy a dar un consejo a los que son aspirantes, avocales, regidores, alcaldes, diputados, senadores, presidentes, presidentas, vicepresidentes, vicepresidentas. Salgan a las calles a buscar los votos y luego de que salgan a buscar a las calles a buscar los votos, el día de las votaciones vayan a donde la gente a buscar a esa gente para llevarlo a votar. Porque en las urnas, con la gente llevándolo a votar, es que se ganan las elecciones. Parece ser que el Día de la Patria, 27 de febrero, y las manifestaciones que se hacían en la Plaza de la Bandera, como que anestesiaron un poco la actividad política en la República Dominicana. La anestesiaron, la anestesiaron porque la actividad política como tal, partidarista, de lleno, de candidatos en la calle, no se vio durante semanas. Entonces, es hora a partir de mañana de salir callejón por callejón, calle por calle, campo por campo, barrio por barrio, pueblo por pueblo, a buscar los votos para poder ganar el 15 de marzo. Porque si no, a las 6 de la tarde, algunos partidos los números no le darán.